Esto es MediaTrends y este es el Huawei P9, el flagship de la marca china, uno de los terminales más esperados de este 2016 y que quiere seguir el éxito cosechado por el P8, del cual, atención, se han vendido más de 16 millones de unidades around the world, que no es poco. Vamos con nuestra particular review de este P9, pero antes de nada, como siempre, MediaTrends y entró un boxeo. Si eres seguidor de este canal, ya sabrás qué opinamos de Huawei. Creemos que la marca de origen chino está en la buena dirección, ofreciendo terminales con muy buenos acabados, pero sobre todo con muy buenas prestaciones, como es el caso de este P9. Todo esto ha hecho que se haya convertido en una gran alternativa, en una alternativa sólida a los otros terminales de gama alta. Entramos en materia analizando el aspecto exterior. Creemos también uno de los grandes aciertos de este P9, que es el diseño, como suele ser habitual en los últimos terminales de la marca. Tenemos un diseño continuista respecto al Mate 8 o al P8. Diríamos que es una mezcla de los dos anteriores diseños. Una cosa realmente coherente. Oye, si tienes un diseño que funciona, atractivo, pues no lo cambies demasiado. Esta parece que haya sido la reflexión de Huawei. Tenemos materiales y acabados premium a la altura de los mejores. Este sería el resumen. Un buen diseño, bien ensamblado, con unos marcos redondeados de aluminio muy bien acabados y unos biseles muy estrechos. En el bisel superior de la parte trasera encontramos cristal con las dos cámaras traseras muy bien integradas. En definitiva, el P9 es un terminal realmente atractivo y elegante. A mí personalmente ya te digo que me gusta mucho. Hablemos de las dimensiones porque es un aspecto siempre a tener en cuenta cuando hablamos de teléfonos móviles, de smartphones. 145 x 71 con un grosor de casi 7 milímetros. Peso 144 gramos. A pesar de contar con una pantalla de 5,2 pulgadas, tenemos un terminal con unas dimensiones realmente muy contenidas y muy compactas. Además, las curvas que tiene lo hace muy agradable en la mano. Es ligero y guarda una muy buena relación entre dimensiones y peso. Otro mini punto para el equipo de Huawei. En cuanto a la posición de los botones, encontramos los controles de volumen y el botón de encendido y apagado en el lateral izquierdo. En el lateral derecho, la ranura para la tarjeta microSD o la segunda SIM. Arriba, micrófono de cancelación de ruido, solo. Abajo, mini jack, micrófono y altavoz. Y en la parte delantera, el sensor, el LED de notificaciones en el altavoz y la cámara delantera. Y no tenemos botones capacitativos, los tenemos directamente en la pantalla. En la trasera, el flash dual LED, el sensor láser de enfoque, las dos cámaras de las cuales hablaremos largo y tendido más adelante. Y el detector de huellas, uno de los mejores del mercado. Ya te hemos comentado varias veces en MediaTrends, en este canal, que los detectores de huella de Huawei funcionan realmente bien. Y este no es una excepción. Fácilmente configurable, rápido y situado sobre todo en una posición muy cómoda en el terminal. Bien, otra vez, gente de Huawei. Para cerrar el aspecto exterior, el P9 lo tienes en cuatro colores distintos. En gris, en blanco, en dorado y rosa dorado. Como siempre, te dejamos un link en la descripción con los diferentes acabados y el precio por si le quieres echar un vistazo. Toca hablar del hardware. En las entrañas del P9 tenemos un procesador propio, como no podía ser de otra manera, tratándose de Huawei. Un Kirin 955 Octa-Core. Una evolución del 950 que encontramos en el Mate 8. A eso hay que añadirle una GPU T-Mali 880. Si en la review, precisamente, del Mate 8 ya dijimos que con este procesador Huawei ya podía mirar directamente a los ojos, a los Qualcomm y a los Exynos, en este caso continuamos afirmando lo mismo. Tenemos un procesador que trabaja muy bien, que tiene un muy buen rendimiento y que nos permite tener una experiencia fluida. Ahora, sobre todo en transiciones, lo montamos en transiciones, en acceso a menús, en carga de aplicaciones o en la multitarea. Todo se ejecuta como es de esperar. Como siempre, le hemos exigido el máximo y ha salido victorioso. P9. Huawei está haciendo las cosas bien y los procesadores propios así lo demuestran. Por otra parte, tenemos el P9 disponible con 3 GB de RAM y 32 GB de capacidad. O bien 4 GB de RAM y 64 GB de capacidad. Decir también que este último no parece que esté previsto que llegue a España. Aparte de eso, en los dos casos la capacidad se puede ampliar hasta las 128 GB mediante una tarjeta micro SD. Como siempre decimos, a nosotros personalmente nos gusta esta apuesta de los fabricantes por la tarjeta micro SD y darle la oportunidad al usuario de poder ampliar el almacenamiento del terminal si lo necesita. Eso nos gusta. Momento álgido de la review porque tenemos que hablar del principal alicento del P9. Las cámaras. El reclamo de este dispositivo, como bien sabrás, es que no tiene una sino dos cámaras traseras de 12 megapíxeles y están diseñadas juntamente con Leica. Una es RGB y la otra monocromo, ideal para los amantes de la fotografía en blanco y negro. ¿Cómo funcionan? Con el sensor RGB se capta la propia imagen y toda la información del color. Por su parte, el sensor monocromo, gracias sobre todo a su propia construcción, es capaz de captar más luz. Según Huawei, tres veces más, con lo que se obtiene obviamente mucha más información y por tanto un nivel de detalle mayor, menos ruido y más rendimiento en situaciones de poca luz. Gracias a este proceso de software, ambas imágenes se fusionan y dan como resultado una imagen de mayor calidad y ayuda. Por ejemplo, sobre todo a compensar la falta de luz. Otras características interesantes son la resolución en vídeo de 1080 progresivo hasta 60 frames por segundo, la opción slow motion y la opción timelapse. Por cierto, el estabilizador opcional es mediante software, no es físico, esto que lo sepas. Respecto a la aplicación de la cámara, hay que decirte que es muy completa. A nosotros nos ha gustado, disponemos como siempre de opción de vídeo y de foto y dentro del apartado fotográfico disponemos de un modo automático y de un modo pro. El modo profesional lo activamos desplegando un menú que hay junto al botón de disparo y podemos controlar la ISO, la velocidad de disparo, el balance de blancos, etc. Y también nos da la opción de disparar en RAW. Interesante, sobre todo teniendo en cuenta el potencial de la cámara. La aplicación además tiene otras opciones interesantes como el control de audio que permite disparar automáticamente la cámara cuando escucha una palabra. Por ejemplo, cheers, cheers, como esa serie que hacía Resines. O bien también disparar de manera automática cuando llega a un determinado número de decibelios. Vamos, que podremos chillarle al móvil. ¡Oye, venga, dispara! Interesante también el detector de sonrisas, la cámara detecta que está riendo y ¡pum! ¡Dispara! Son cosas que ayudan a que la experiencia sea mucho mejor. También incluye filtros tipo Instagram, modo HDR, panorámicas, etc. Interesante también el seguimiento de objetos en el cual marcamos un objeto en la pantalla y la cámara enfocará siempre a ese objeto. Le seguirá y nos lo dejará siempre enfocado. Y destacamos el modo monocromático que aprovecha al máximo la cámara extra, por decirlo de alguna manera, de este P9 y que consigue resultados muy buenos en cuanto a definición. Finalmente también añadí que casi todas estas opciones podemos usarlas también en el vídeo. ¡Madre mía! Es que la aplicación de la cámara tenía chicha. Para resumir, queremos hacer hincapié en que la aplicación precisamente de la cámara está muy bien resuelta. Es muy completa y nos permite sacarle todo el potencial a las cámaras. Que no se nos olvide la cámara delantera de 8 megapíxeles con gran angular y que también trabaja de manera óptima. Seguimos con nuestro análisis porque ahora tenemos que hablar del software. Vamos por partes porque aquí también hay que explicar varias cosas, hay que analizar varias cosas. Tenemos Android 6.0 Marshmallow, como no podía ser de otra manera. Nos gusta este sistema operativo sobre todo por la gestión, como bien sabrás, que hace de la energía. Pero en este caso no tenemos un Android puro porque Marshmallow lo encontramos, como suele ser habitual, debajo de la capa de personalización de Huawei, la EMUI 4.1. Este aspecto no es negativo, pero dependeremos en exceso de la subjetividad del usuario. Es decir, si nos gusta o no el diseño sin cajón de aplicaciones o el diseño de los iconos, pues depende básicamente de ti. En cuanto a la experiencia, a nosotros nos gusta particularmente, pero no sé qué pensarás tú de todo esto. Si quieres, pues puedes comentar como siempre aquí abajo y lo puedes debatir y compartir con nosotros. También tenemos otra característica que es la opción de los nudillos, que nos sirve para capturar la pantalla, para recortar las imágenes, entrar rápidamente en nuestras aplicaciones favoritas. No es la panacea, hay que reconocerlo, pero parece que es una soña de identidad de Huawei, eso también que lo tengas en cuenta. En cuanto a la pantalla, tenemos un panel LCD IPS de 5,2 pulgadas y 423 píxeles por pulgada, que ocupa el 73% de la superficie delantera. Resolución Full HD. La parte positiva de tener un panel Full HD es que eso también nos ayudará en términos de autonomía. No hay mal, siempre lo decimos, que por bien no venga, como decía mi abuela también. Un dato que a algunos usuarios les puede haber sorprendido, ya que, por ejemplo, en el Nexus 6P teníamos una resolución superior. De todas maneras, la resolución junto con los píxeles por pulgada, pues hace que sea suficiente para tener una pantalla de muy buena calidad y que no nos hace para nada echar de menos una resolución superior, una resolución más alta. Entrando más en materia, la pantalla es brillante, reproduce de manera realista los colores, pero a veces, hay que decirlo, los vemos un puntito saturados. De todas maneras, tenemos unos ángulos de visión muy buenos y un buen brillo para poder verla en situaciones, sobre todo, de mucha luz. Además, tiene un acabado 2.5D que le da ese toque extra premium característico de los Huaweis. Muy agradable también de usar en la mano por esta curvatura. La pantalla, seamos rotundo, es sin duda otro de los grandes aciertos de este Huawei P9. Hablemos de la autonomía, otro de los aspectos importantes cuando hablamos de smartphones, obviamente. Ganamos amperaje por hora respecto a la del P8, donde teníamos 2.600 mAh por hora. Ahora tenemos una batería de 3.000 mAh por hora que nos da más autonomía, así que llegaremos sin duda al final del día sin estrecheces. Otro punto a destacar es que no tenemos carga rápida, aunque hay que reconocer que el tiempo de carga se ha reducido notablemente respecto al del P8. Y el hecho de contar también con un USB tipo C, pues eso ayuda. Nosotros, ya te digo, no lo hemos echado de menos. Cargar un 40% lleva aproximadamente 30 minutos, en 60 minutos llegamos al 70% y para completar el 100% prácticamente de la carga tenemos 2 horas de carga. Datos para que tengas en cuenta. Y finalmente, toca hablar de la conectividad. Tenemos todo lo que esperamos en un flagship como este, LTE Cat 6, NFC, Bluetooth 4.1, Wi-Fi y 3 antenas que nos ayudarán en términos de conectividad. Por cierto, que no se me olvide, también tenemos además Wi-Fi Plus que, como ya vimos en el P8, permite que el terminal seleccione la mejor opción de conexión a la red que hay en todo momento. Para acabar, el P9 también tiene una conexión, como hemos dicho antes, USB tipo C, que parece que poco a poco empieza ya a ser por fin un estándar. Aunque, también hay que reconocerlo, Samsung de momento no se ha subido al carro. Momento, como siempre, de las conclusiones. Cosas que nos han gustado. El hardware, la experiencia es fluida y el terminal rinde como lo que es, un auténtico flagship. En segundo lugar, la pantalla, un buen contraste, buenos ángulos de visión. Y mira, que no tenemos resolución 2K. Y, finalmente, las cámaras. Esta combinación de dos sensores, pues no sabemos si es el futuro de la telefonía móvil, pero la verdad es que están a la altura de las mejores cámaras. Cosas que se podrían haber mejorado. Pues no tenemos la posibilidad de grabar en 4K. No lo echamos de menos, como te he dicho. Pero, aunque sea por temas de marketing y vista su competencia, pues quizás sí que se podría haber incluido. Y, por último, no hay carga rápida, como tal. Un hecho que también puede que a algunos usuarios no les convenza. Por cierto, recordarte que este Huawei P9 tiene dos hermanitos, el P9 Plus y el P9 Lite. Así que, bueno, esto también que tengas en cuenta. Que tienes más opciones según tus necesidades. Ya sabes, si te ha gustado lo que has visto, pues dale al like. Y si te ha molado muchísimo, suscríbete a este canal. Suscríbete a Mediatrends, que es gratis. Que no cobramos nada, hombre. Que si cobráramos alguna cosa, pues te diría, bueno, pues insatelo. Pues no, que es gratis. Por cierto, tienes más información en la descripción, aquí abajo, en www.mediatrends.es, en nuestro Twitter, en nuestro Facebook. Y, atención, en nuestro Instagram. Que a veces, oye, también nos gusta hacernos el molón. Y hacer fotos y poner filtricos y estas cosas. Que, por cierto, mira, ya que tengo el P9 y tiene unas cámaras tan potentes, pues voy a hacer unas fotos para nuestro Instagram. Hasta la próxima.